¡Hola a todos! Mi nombre es Maya y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos nuevamente en Magic Kingdom y estoy muy contenta Hoy día es un poco más de frío y también estoy muy contenta porque estoy utilizando mi jana de Maya Así que comencemos Bienvenidos a mi Disney Lifestyle Y antes de comenzar no olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones Así no se pierden ninguno de mis videos y no olviden dejen su like Así apoyan mucho también mi contenido en mi canal Así que el día de hoy como estamos en Magic Kingdom voy a estar mostrando las tiendas que podemos encontrar en este parque Que es una de las cosas que más me gusta, así que comencemos Miren, y aquí viendo los tiempos de espera para ser día sábado Me sorprende mucho que no están para nada terribles Miren, Haunted Mansion, 25 minutos Por acá tenemos, miren, Big Thunder Mountain, 45 minutos Splash Mountain, 45, los tiempos no superan eso It's a Small World, 45 Peter Pan's Flight, 30 No, está maravilloso Hoy día como hace un poquito más de frío Pero muy agradable Miren Seven Dwarfs, que es de las más, más solicitadas Más transcurridas, más visitadas Todo por la gente Están a 65, está súper, súper bien Y hay varias que me faltaron de mi cumpleaños Que no las pude hacer, así que espero hoy poder hacer la mayoría We ain't going anywhere anyhow We're kind of hung up here Give me a little intro there Nunca había hecho esto, nunca había venido Así que me gustó Estuve entretenido, así que me sirve para conocer otras atracciones ¿Qué les parece a ustedes? Y ahora nos vamos a ir a otra atracción Y ya queremos comer también, que ya tenemos hambresita Y mientras esperamos nuestra comida Entramos a una tienda Porque hace un frío Está corriendo mucho viento De hecho sentí que no íbamos a volar Esa sensación como que el viento me tiraba hacia atrás Y me iba a volar las orejitas Vamos a ver qué cositas hay Qué linda Oye, está muy linda esa billetera Y esta está a 50 Ay, pero está hermosa Bien clásica Así me gustan a mí No te preocupes Ay, estas orejitas me encantan Oh, miren, estas creo que no las había visto Sí, sí, creo que sí Y son de Spirit Jersey Qué bien, oye, estas me encantan Miren, aquí está la que me compré yo Me encanta Miren qué linda se ve Y por aquí tenemos Gorritos Me gustan mucho esos que dicen Mom and Dad Están preciosos Me imagino a mis papás en los parques Con esos gorritos Y este también Miren qué hermoso Me encanta Lleno de glitter Está lindo, ¿no? ¡Miren! Oh, y miren ese La gatita Marie ¿Tendrá algo atrás? Ah, no Es bien simple No, pero este me mató Qué calentito debe ser Aparte que hace mucho, mucho frío Y está a 70 dólares ¡Ay, me encantó! Este tipo de cosas jamás las había visto Está súper original Porque es un peludito Tampoco lo había visto No lo había visto en detalles El conjunto El conjunto peludito Qué hermoso Imagínense eso con las orejitas Está hermoso Me encantó Se siente que las tiendas Hay muchas cerradas Muchas Será porque el parque es muy grande Entonces al ir caminando Nos damos cuenta Que hay una gran cantidad Por no decir la gran mayoría Que están cerradas Bueno, y ahora estamos aquí para almorzar Que a todo esto me han preguntado Mucho por mi polerón Me he sentido muy bien Fue una muy buena elección Habérmelo puesto este día Y ya pedimos comida Y bueno, yo hoy día Me pedí con lactosa Así que me voy a tomar la pastilla Me pedí macaroni and cheese Es que hace frío Y tengo muchas ganas de comer eso Y te permiten dos opciones De acompañamiento Y yo las dos opciones Pedí papas fritas Qué rico Y me dieron una bebida grande Esto me llamó la atención Porque dan una bebida pequeña Pero como me saludó Por mi cumpleaños No sé si por eso lo hizo Y Milan se pidió La versión en base a plantas Sí Entonces Sin lactosa Sin lactosa Sí Que este restaurante sobre todo Starlight Sí Que yo ya he venido En otras ocasiones Pero nunca nos habíamos puesto A ver en detalle El tema de la comida Y pusimos alergia a la leche Porque te parece opciones De alimentación Dependiendo de tu alergia Y pusimos en este caso Hacia la leche Y casi la mayoría Y la mayoría de las comidas Aquí son para intolerantes A la lactosa Así que súper bien Y lo que nos llamó la atención Aquí le pusieron separado El tomate y la lechuga Para que no tocaran Sus alimentos Y eso nos pareció Súper súper bien Que en todo caso Así debe ser Pero nunca había visto Que así lo hicieran Y ya me lavé las manitos Que siempre les recomiendo Andar con un alcohol En spray Aparte del alcohol gel Y ahora voy a comer Mis papitas El de Milan Costó aproximadamente 12 dólares Y el mío Porque me pedí menú de niño Me costó Alrededor de los 7 dólares Y que es una muy buena opción Te piden dos acompañamientos Imagínense Si los dos acompañamientos Lo hacen de papas Que también obviamente Tienen opciones más saludables Pero yo quería papas fritas Y está súper bien Para un menú de niño ¿No? Que ahí tengo el macaroni and cheese Así que A comer Que muero de hambre Y miren No les mostré Que me compré El otro bucket Que son muy lindos Y yo les había dicho Creo que No sé si en un live De YouTube Me equivoqué No vale 20 dólares Nada que ver Vale 12,99 Si lo quieren llenar De cabritas En ese minuto O de popcorn Que en Chile Le decimos cabritas Eran aproximadamente 5 dólares con algo Y después el refill Es de 2 dólares Así que ahora voy a probar Mi macaroni and cheese Ya que ya me tomé Mi pastilla para la lactosa Está maravilloso Amo el macaroni and cheese De aquí Lo amo Bueno y después de comer Vamos a hacer Para reposar también De carousel of progress Porque no nos hemos subido Desde que llegué aquí Y tiene 20 minutos de espera Así que maravilloso Y hace tanto frío Que estoy con 2 polerones Como bien esponjosa Corre mucho viento Y está muy muy helada Vamos a entrar Ay que está rico aquí Ay me encanta Me encanta venir acá Aunque a todos les guste Para venir a dormir Que también he dormido acá Pero a mi me encanta Super Y miren fíjense Ahí está la separación De asientos Entre cada grupo familiar Y en una fila Se puede poner gente Y en la que está aquí En esta que tiene que ir vacía De Walt Disney's carousel of progress Ah you're in for a real treat On one of those new Horseless trolleyes I think it's very romantic You're taking mother out For Valentine's dinner this morning Well you know What kind of sport I am I only hope Take a look around grandma You're in the ship Feels like I'm really there Okay get ready You're about to blast off Here goes nothing Wow Alright here comes Oh you missed him Ahora vamos a hacer Peter Pan Ya que tiene 20 minutos de espera No se ve mucho de aquí Porque está todo oscuro Pero hemos notado Que hoy que ha hecho mucho frío Mucho frío A esta hora han bajado Los tiempos de espera Yo creo que muchos se fueron Quizás Aparte como la mayoría Deben ser residentes Creo yo También los que están aquí Siendo las 5 con 36 De este día sábado No Yo quería ver a Campanita Y ahora se va Justo ahora que quiero mostrarle No miren Ahí está Campanita Miren Ahí la escucho Ahí la escucho Ahí está Miren Oye yo parece que no había venido A esta atracción Porque no recuerdo esto A eso le llamo Magia de Disney Que el cast member Haga Como que fuese magia Para cerrar Para bajar la barrera De seguridad Estamos volando Que lindo el recorrido Oye que miedo Cuando se queda un carro Parado aquí Y él te queda en altura Mira Mira Más la pista Abajo Miren Miren Ay que hermoso Miren No es arienta No parece tanto Pero los colores Que miedo La cara de una de ellas Con los ojos todos abiertos Mira arriba Aquí se está Está muy muy bien hecho Mira Bueno Bueno y si quieren entrar Al confectionary Hacer esa larga fila Que hay para allá Hay que armarse De paciencia No más Por eso que les recomiendo Venir dos días Por parque Sobre todo En estos tiempos De pandemia Porque Si ya los parques Cierran temprano Hay menos cosas abiertas De todas maneras Hay que darle Mucho más tiempo Para cada cosa Y esta larga fila Me muero Mentira Que toda esta fila Es para Emporio No lo puedo creer Esto es más largo Que la fila De una atracción Miren Toda la gente Pero miren Cómo avanza Miren cómo avanza Vamos a ver Si lo hacemos Si veo que demora mucho Me voy a salir Pero no he podido Entrar a las tiendas Porque le había dado Más prioridad A las atracciones Pero miren Dos días Dos días de parques Acuérdense de mí Imagínense O sea Pueden estar solo un día Recorriendo tiendas Porque tienen que estar Haciendo estas filas Hasta que entramos Aleluya Miren Allá hay una billetera Aquí estoy encontrando opciones Mira amor Esa billetera Pero debe costar 50 Aquí está más abajo La llevo Pero no debe ser billetera A ver Es como una cartera Amor Mis orejitas Sí Pero esas son las que yo ya tengo Que bella vitrina Aquí en Emporium Miren la variedad de cosas Que se pueden encontrar Que bella Mira esta mochila Aprieta mi nariz No, no, no En serio Aprieta el amor La nariz Ah, sí Te van a botar aquí Yo soy el amor Yo soy el amor Yo soy el amor Que linda Oye Ven que aquí hay cosas Muy distintas La variedad de aquí Es preciosa Mira amor Este pantalón Para ti De Marvel Oye Oye Está bueno Oye Está rica La tela Mira para los hombres Boxer de Mickey Mouse En 20 dólares Ropita para bebé Mira Qué cochita más linda Miren Ropita para bebé Qué hermosa Miren Qué bonita es Es igual me gusta Igual es de niñita Porque es como muy shiny Esa está muy bella Y esas son mis orejitas Bien clásico Todo para acá Ay Me muero Mira qué cosita Qué cochita más linda Y vale 27,99 Qué bello Está muy tiernito Pero hay mucha gente Eso me tiene como muy nervioso Miren Esa polera Es como mi polerán Y este banano A ver Está a 30 dólares Este está bonito Miren qué cositas más lindas Sí Miren estos moldes Cuánto cuestan 35 dólares Wow Y estos peluchitos Veo acá 39,99 Ay qué bello amor Eso era lo que yo quería Mira qué bello El del castillo Miren qué hermoso Veamos el precio 55 55 Wow No es demasiado Aparte que me da terror Bueno ya todos me dijeron De que no se quebraría Porque te lo envuelven súper súper bien Pero Igual es bien costoso Y así nos despedimos De Magic Kingdom Qué penita Mucha penita Y más encima con Y más encima con la música De app de fondo Qué penita Qué penita Un viaje hermoso Estoy emocionada De nuevo Qué onda esa niña Como grito Ay qué penita Me quiero despedir En el castillo Mirar el castillo Por última vez Espero les haya gustado Este video Ay qué pena No me quiero despedir Espero que les haya gustado Este video Y que se hayan emocionado Conmigo en este viaje Dejen su like No lo olviden Suscribanse Activen la campanita Notificaciones Si es que les gustó Este video Y les gusta mi contenido En los parques Porque quiero volver Muy pronto Quiero volver Y hacer más cositas Acá Qué pena Igual nos quedan Varios días Pero ya nos volvemos A Magic Kingdom Así que ahora Nos vamos a tomar El monoriel Para después Tomar nuestro Uber De regreso al hotel Ay pero ¿Por qué ponen música? Qué triste ¿Creen que llore? Ya nos vamos Ahora sí Dejen su like Suscribanse Y nos vemos muy pronto Con un nuevo video En mi canal Cuídense Chao 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 ¡Gracias!